Seguimos en la comunidad y su futuro con el congresista de la Nueva York directamente desde su oficina aquí en Washington D.C. Congresista, buena noticia para los inmigrantes sobre el proceso de refugiado y ayuda. ¿Qué nos puede usted decirle eso y sobre todo para la ciudad de Nueva York? Es el primer paso, como tú bien sabes, nosotros organizamos una delegación que visitó a la ciudad de Nueva York congresistas. La semana pasada para que ellos puedan ver por sí mismos cuál era la situación y volvimos aquí. El pedido principal fue el de que se le extendiera el TPS a los venezolanos, que son realmente casi la mitad de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York. El presidente ayer anunció que se le iba a extender ese TPS a ellos y que también iba a trabajar con la ciudad y con organizaciones locales para asegurar que otras personas también, no solo los venezolanos, pero otros que son elegibles para aplicar para los permisos de trabajo, que también se le haga todo el papeleo y se le pueda realmente avanzar ese pedido. O sea, que estos son los primeros pasos en los que yo espero van a ser una serie de iniciativas para tratar de asegurar de que se pueda tratar con este problema. Ya, congresista, se podría, cuando son en mucho proceso y es como usted dice, primeros pasos, pero se podría cuantificar económicamente el primer segmento de ayuda, sobre todo para los venezolanos y muchos que también van a calificar. Bueno, ya viene ayuda, por ejemplo, ya se le dio 143 millones de dólares y la ayuda en otras áreas que no vienen a través de lo que sería el presupuesto tradicional, como la de los niños que van a la escuela, que reciben fondos para la educación y reciben incluso, por ser niños que están bajo el nivel de pobreza, que es el título número uno y que son niños que no saben inglés y que están aprendiendo el inglés, que es el título número tres. Las escuelas reciben dinero extra por eso, pero también en otras áreas, como en el área de salud y otras áreas, reciben ayuda. Pero para que realmente se pueda contar con un fondo especial para ayudar a las ciudades, tendríamos que apoyar un presupuesto suplementario y eso requiere naturalmente un acuerdo entre los republicanos y los demócratas y estamos trabajando en eso. ¿Puedo conversar con la gobernadora Hawking y el alcalde Adam después de esa revolución de ayer? Bueno, hablé con el alcalde, sí, por texto nos comunicamos, él me mandó un mensaje dándome las gracias y nos comunicamos y estamos en el mismo sitio. Entendemos que este es el principio de una serie de medidas que puedan ayudar a paliar la situación. Gracias.